hola chicas cómo están buenos días buen día bienvenidas nuevamente a su canal les saluda su amiga rosa sandoval en esta ocasión quiero compartirles este vídeo de la forma en que yo limpio mis pinceles está la manera en que yo los limpio aquí yo les muestro el primer pincel que les mostré es de mia secret y la verdad me han salido muy malo los de mia secret no tiene caso ni que lo limpie ya el segundo que les mostré es de una marca que se llama deis y me ha salido muy bueno es uno de mis favoritos esos dos que les mostré fueron de la marca pure color número 5 y número 4 este otro es de la marca del mismo monómero que yo uso del cristro y este otro es marca joan que lo compré en aliexpress este también me ha salido muy bueno este otro es de la marca de cnd este me lo dieron cuando con el kit que me dieron en la escuela este me lo dieron ahí pero no lo uso mucho porque la verdad no es mucho de mi agrado para lo único que si me gusta es para el 3d y pues este es para la mano alzada eso también era uno de mia secret que la verdad lo uso mejor para efectos porque no para el acrílico no me gusta este fue mi primer pincel cuando yo inicié en este bello mundo de las uñas fue el primerito el primerito y pues ya se imaginarán ya está muy muy feita ese pincel este es uno de mis favoritos de neal factory el número 10 es el que ustedes ven mucho en los vídeos este es de la marca joan es sale muy bueno también está un poco maltratado hay que hidratar las cerdas este otro pues también es de mia secret y tampoco lo uso no son de mucho de mi agrado y ahí los tengo nada más para aplicar efectos es para lo que los uso aquí también tengo este de la marca pana que es ha sido uno de los más recientes que he comprado yo se los compartí es el que más uso en el trabajo este otro es un liner lo ocupo mucho para hacer lo que es la rosa blooming gel y todas esas líneas este otro me gusta bastante tiene tiene mucho tiempo fue el segundo pincel que yo me compré cuando inicié y luego lo utilizo sólo para acrílico en piel o el acripié este otro de la marca es colisky ha salido bueno también y lo ocupo en el trabajo este es un número 6 lo compré en aliexpress y me sirve bastante para lo que es el 3d este otro también es de esta marca cristro que yo uso el monómero de esa misma marca y es para el 3d y también sale bueno este otro también es de la marca joan es un número 6 y lo ocupo para el 3d esos me han salido muy muy buenos aquí en este cristalito vamos a poner lo que es el líquido para limpiar pinceles del brush cleaner de la marca de organic es el que yo uso la verdad es el segundo que yo he usado y me ha gustado mucho porque el primero que usé fue de otra marca y no me fue de todo me agrado porque como que era pura acetona entonces este sí me ha gustado bastante bastante perdón voy a estar usando también ese reparador de pinceles de la marca de organic vamos a ver qué tal me los deja qué tal sale es la primera vez que lo voy a probar he escuchado muy buenos comentarios acerca de él así que quise probarlo y pues lo primero que hago es sumergir mis pinceles en este líquido y dejarlos reposar un poquito los voy a dejar reposar para que suelten todo ese sucio todo ese acrílico pegado que traen ahí en las cerdas ya que los dejamos remojando un rato entonces empezamos a sacarlos y a limpiarlos con un empuje un empujador de cutícula es el que estaré usando para limpiarlos pero ya que los dejamos remojar unos que serán 3 5 minutos entonces si vamos a empezar a quitarles todo todo el residuo que tengan ahí yo empecé poniendo los que los que más uso que pueden estar más sucios y con este empujador de cutícula le hago así voy a estar usando esa parte del empujador de cutícula no uso la otra parte esta otra no la uso porque si no es como si estuvieran en china en unas pestañas sus cerdas del pincel se van a ir hacia arriba se van a perder su forma tengan mucho cuidado con eso y pues esto lo único que voy haciendo yo quitándoles yo cuando le meto ese ese empujador de cutícula ahí yo siento donde tenga acrílico o donde ya no tiene y está limpio el vídeo va un poquito adelantado quizás por eso ustedes pueden ver que yo le hago rápido pero es porque está adelantado yo lo hago con con mucha precaución para para cuidar de las cerdas de los pinceles porque pues son como cabello natural son cabello natural y hay que tenerles mucho cuidado y mientras vamos limpiando los pinceles quiero mandar saludos angélica murrieta desde matamoros tamaulipas a maría jose jimeno pati cuevas gilberta guzmán cristina silveira desde uruguay a ya nesi camarena y a su mamá que se llama rosa que ellas me miran desde panamá saludos a las dos a mi amiga vivagui desde canadá saludos hasta canadá a yalitza de velázquez el o mares imelda de la cruz ana calinels a tania fernanda yolanda pérez vargas brenda lee rivera lupita lara ruth montoya yamilet garcía beautiful girl nariza 205 michelle ramos a pelusa 77 a kendy pérez andrea meléndez cecilia tuirán a jessy calderón victoria vicky toria castillo xiomara robles a marci mascote garcía a karen rz araceli sandoval miguel ángel salinas a melisa patiño a cristal abreu carla lópez a yetzabel muñoz dali argheta kika suny a moon nails a monse velasco iris adriana castañeda a fabiola olivo ale rodríguez cesar ceci quintero y yuli garcía muchas gracias por estar aquí en el canal gracias por siempre estar apoyándome en los vídeos saludos desde donde ustedes me vean muchísimas muchísimas gracias y y pues aquí ya casi los acabamos de limpiar ya una vez que todos están limpios y que hemos retirado el acrílico que tengan ahí de más todo lo sucio que tengan nuestros pinceles entonces ya vamos a proceder a usar lo que es el reparador de pinceles de Organic pero ya que todos nuestros pinceles están limpios el que ustedes ven ahí por último que yo les dije que fue mi primer pincel que usé en este bello mundo de las uñas ese sí de plano está súper súper sucio ustedes lo pueden ver aquí tiene una capa de acrílico ahí bien pegada desde hace tiempo pues ya tiene mucho que no lo uso y lo usé una ocasión para una práctica y pues está bien bien pegado pero es bien indispensable que chequemos que nuestros pinceles no se queden así porque se pueden dañar este pincel ya tiene más de tres años yo sé que si los cuidamos nos duran bastante pero este pincel sí ya con ese empecé mis primeras veces mis primeras puestas de acrílico y pues sí lo dañé mucho porque no sabía cómo cuidarlo y ahí pueden ver cómo quedó todo el líquido sucio de todos los pinceles que pasaron de que los limpiamos ahí mismo yo voy a estar dejando que este se remoje solamente me gusta limpiarlo lo conservo por el cariño de que fue mi primer pincel pero lo voy a limpiar para tenerlo ahí guardado ahora en otro contenedor limpio voy a estar poniendo un poco de este líquido y voy a estar metiendo los pinceles para que las cerdas se hidraten eso es lo único que voy a hacer y no voy a estar limpiándolos más solamente ahí lo sumerjo que se mojen bien las cerdas que se hidraten y eso es todo lo que hago le doy la forma que yo quiero que tengan si quiero que sean planitos o que sean redonditos o en puntita eso ya depende de cada uno de nosotros aquí como pueden ver este líquido es como un poquito pegajoso no sé si es como se ve pero pues creo que sale bueno he tenido buenas referencias así que ya les estaré contando cómo fue que quedaron los pinceles posteriormente y pues esto es lo único que hago con todos los pinceles chicas los paso por ese líquido me dio una acomodada con mis dedos de su punta los que son para 3D me gusta dejarles bien la puntita que quede así como ustedes están viendo en este porque la punta es lo indispensable para el 3D ya que nuestros pinceles para 3D cuando pierden esa puntita que traen ya a veces es muy difícil hacer nuestro 3D porque ese es el que nos va a dar como para hacer las hojas las flores entonces es bien bien indispensable que siempre le cuidamos la puntita a nuestros pinceles de 3D y en lo personal en los otros pinceles me gusta tenerlos como planitos me gusta bastante con el pincel que les comenté que lo utilizo para el acripié para el acrílico en los pies ese me gusta bastante porque se acomoda la forma hacia la uña me ha acomodado bastante con él me encanta poner el acrílico en los pies chicas en las uñas de los pies de verdad que es es hasta más cómodo que en las manos de verdad me gusta bastante y ese pincel me ha acomodado mucho mucho con él ese pincel también venía redondito y yo misma lo aplasté con unas pinzas por eso es que se ve todo machucado pero la verdad que me ha salido muy muy bueno ese pincel y pues de los pinceles de 3D pues sí les aconsejo eso que les cuiden mucho la puntita para que así puedan hacer su 3D muy bonito y no batallen espero que el video sea de su ayuda muchísimas gracias por estar aquí si te gusta el video regálame un like y comparte y muchas muchas gracias por seguirse agregando a esta familia gracias por siempre estar acompañándome en cada video y pues bueno aquí ya casi acabamos de limpiar todos nuestros pinceles ya casi estamos con el penúltimo pero a este pincel de la marca de C&D como no me gusta porque está muy muy redondito ahorita le vamos a dar una apretona a este pincel vamos a tratar de aplanarlo un poquito no mucho solamente un poquito para que quede un poquito más plano este pincel ya que siendo muy redondito sí como que no me acomodo con él entonces me gusta más que estén planitos y pues vamos a aplanarlo con un alicate con este alicate o cortador de cutícula nada más dándole unos pequeños apretoncitos y con los mismos dedos vamos a tratar de acomodarle también las cerdas para que también se acomoden eso es todo lo que le voy a hacer no lo quiero dejar súper plano solamente un poquito y eso es lo que hago con este cortador de cutícula o alicate como lo conozcan para que quede un poquito plano mi pincel eso es lo único que le voy a hacer y pues ya quedan limpios mis pinceles quedan listos para volverlos a usar es bueno estarlos limpiando dependiendo de cómo lo uses los tres pinceles que yo más uso en mi trabajo yo los estoy limpiando casi cada tercer día con el limpiador, el líquido azul de Organic cada tercer día porque si es indispensable cuidarlos bastante espero que el video se haya se da todo su ayuda muchas gracias por estar aquí si eres nuevo y no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribes y presiones la campanita para que YouTube te notifique cuando haya videos nuevos muchísimas gracias por acompañarme que tengan un feliz día que Dios me las cuide y me las bendiga siempre hasta la próxima bye gracias 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 gracias